Es una bendición estar hoy aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor Porque no cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios por su presencia, nos presentamos Le decimos Señor gracias porque nos permites estar hoy aquí Delante de Ti Señor estamos Gracias Señor porque podemos reunirnos como cuerpo para exaltarte, para reconocerte Gracias Señor por mis hermanos, por cada joven, por cada hermano Por cada niño que está en medio de nosotros Señor Hemos venido a reconocerte, hemos venido Señor a exaltarte Hemos venido Señor a darte todo lo mejor de nosotros, aleluya Señor alabamos Tu nombre y exaltamos para siempre, aleluya Oh eso es hermano, ahí donde Tú estás dile Señor a eso vine a adorarte Aleluya, aleluya, Él es el centro, Él es el centro de esta reunión, aleluya Él es el centro de nuestra alabanza Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar Hoy debes porque escuchas cuando cantamos Para exaltar Tu nombre ¡Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar! Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Amamos Amamos todo de Ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Señor Jesús Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Vivimos hoy Tú eres Tú eres quien nos liberta Eres la luz que guía Y como fuego ardiente Señor Jesús Tú eres quien nos liberta Señor Jesús Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Hoy Vamos 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 A cantar Con la música del cielo Vamos A cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Y vamos Vamos A cantar Con la música del cielo Vamos A cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Escuchas cuando cantamos Escuchas cuando cantamos Escuchas cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Para exaltar Tu nombre Digamos Vamos A cantar Vamos Con la música del cielo Vamos A cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Escuchas cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Para exaltar Tu nombre Si Vamos 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 A cantar Con la música del cielo Vamos A cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Escuchas cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Para exaltar Tu nombre Para exaltar Tu nombre Aleluya, los invito hermanos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 Vamos a leer algunos versículos y vamos después a seguir cantando Y vamos a seguir entonando alabanzas que exalten al Rey de Reyes Efesios capítulo 1 verso 15 en adelante Efesios 1, vamos a leer estos versículos Yo le doy el 15 y ustedes el 16 y así sucesivamente Por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor Para con todos los santos Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos Según la operación del poder de su fuerza Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío Y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero Amén Y el 23 todos La cual es su cuerpo La plenitud de aquel Que todo lo llena en todo Un aplauso al que vive Gloria al Señor Te adoramos Señor en esta noche la iglesia se ha reunido para darte honor y gloria Porque sólo tú te la mereces Cuántos creen en esta hora que aquí está el Señor Jesús con nosotros Y Él es merecedor de suprema alabanza Yo te invito para que en esta hora nosotros desbordemos del corazón una expresión genuina, única Cada uno de nosotros vamos a hacerlo para el que vive por los siglos de los siglos Te alabamos hoy porque no decimos te alabamos hoy Dios Te alabamos hoy en esta noche Aleluya Vamos todos con las palmas Adoramos al que vive Aleluya Alabemos alabemos los banderos Alabemos los anteriores Alabemos todos juntos Alabemos, alabemos Alabemos con trompetas Alabemos con las maucas Alabemos con las palmas, alabemos, alabemos Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira Con canciones de alegría, alabemos, alabemos Levantemos manos altas, celebremos con la danza Que se escuche, alabanza, alabemos, alabemos Alabamos Dios Alabamos Dios Alabamos Dios Alabamos Dios Alabamos Dios Alabemos con banderos, alabemos con santerio Alabemos todos juntos, alabemos, alabemos Alabemos con tropezas, alabemos por las flautas Alabemos con las palmas, alabemos, alabemos Alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira Alabemos con canciones de alegría, alabemos, alabemos Levantemos manos altas, alabemos, alabemos, alabemos Alabemos, 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 alabemos Celebremos por la danza, que se escuche, alabemos, alabemos Alabemos, 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 alabemos Alabemos Que se escuche, alabemos, alabemos 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 Nos ha transformado Cuando lo creen Somos diferentes Somos nueva creación Por la obra del Señor Jesús Y que se escuche, alabemos, alabemos Y que se escuche, alabemos Y que se escuche, alabemos Soy libre Con su sangre Me ha alabemos Todos mis pecados Con sus sangres son borrados Libre Soy El pecado Libre Libre Del pecado y la maldad Soy libre Él ha roto mis cadenas Libre 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 Para dar mi vida Alguien me salvó Líder, yo me cago en la maldad Soy líder, el arrojo mis cabellas Líder, vine para dar mi vida Alguien me salvó Soy nueva de altura, no me crean las frituras Líder, yo me he perdonado por su sangre Todos mis pecados por su sangre Son borrados y me salvó Soy nueva de altura, no me crean las frituras Líder, vine para dar mi vida Líder, vine para dar mi vida Todos mis pecados por su sangre Son borrados y me salvó Líder, vine para dar mi vida Soy líder, el arrojo mis cabellas Líder, vine para dar mi vida Alguien me salvó Líder, vine para dar mi vida Líder, vine para dar mi vida Soy líder, vine para dar mi vida Líder, vine para dar mi vida Líder, vine para dar mi vida Alguien me salvó Loringa Soy nueva de altura, lo declara la escritura Líder, vine para dar mi vida Líder, vine para dar mi vida Lo declara en la escritura Tenga perdonado El amado El amado Mis cadenas Libre Libre para dar mi vida Al que me salvó El amado No declara en la escritura Aleluya 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 Y como nos ha hecho libres Podemos nosotros decirle al Señor Si tenemos capacidad de Obedecerle a Él por la libertad Que Él nos ha dado Gracias al Señor Digo sí Volcaré Digo sí a tu farpitar Digo sí a tu dirección Digo sí al oír tu voz Digo sí a tu voluntad Digo sí a tu farpitar Digo sí a tu dirección Digo sí al oír tu voz Sí señor Sí señor Y nada Nada me robará la paz Y mi mirada está puesta en mí No se lanzará Como le decimos al Señor Me rindo a ti Jesús soy tuyo Mi corazón mira por ti Digo si a tu voluntad Digo si a tu partida Digo si a tu dirección Digo si al oír tu voz Digo si a tu voluntad Digo si a tu partida Digo si a tu dirección Digo si al oír tu voz Digo si a tu voluntad Digo si a tu partida Digo si a tu dirección Digo si al oír tu voz Digo si a tu voluntad Digo sí a tu partida, digo sí a tu dirección Digo sí al oír tu voz, sí Señor Ahora todos juntos vamos a decirle a Él Que nos rendimos en su presencia Que nos rendimos en su voluntad Vamos todos, digamos Me rindo a ti, digo sí Me rindo a ti, digo sí Me rindo a ti, digo sí Me rindo a ti, Señor Jesús Me rindo a ti, digo sí Me rindo a ti, digo sí Me rindo a ti, digo sí, Señor Me rindo a ti, digo sí Me rindo a ti, digo sí Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpidad Digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpidad Digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz Dice el amor Aleluya, 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 aleluya Le decimos sí, le decimos sí al Señor Decimos sí a tu palabra, decimos sí a tu voluntad Nuestro corazón se humilla delante de ti oh Dios Para hacer tu voluntad Cuántos en esta hora creen que Jesús es el Señor de toda la creación Él es el Señor Diga conmigo Jesús tú eres el Señor Una vez más Jesús tú eres el Señor Por eso nos rendimos totalmente a Él Porque Él es el Señor, Él es el dueño Oh aleluya Rey de gloria Yo me rindo, Rey del cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración sea grande a ti Mi deseo es adorarte Mi deseo es adorarte Y amelo es ocultar mi corazón Que mi adoración sea grande a ti Dijámosle una vez más, Rey de Gloria Rey de Gloria, yo me río Rey del Cielo, levanto a ti mi voz Que mi adoración sea gran a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea gran a ti No hay nadie como tú 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 Señor Rey de Reyes, Señor de señores Exaltado seas tú Mientras me acerco a tu don No hay nadie como tú 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 Yo me río Rey del Cielo, levanto a ti Mi voz Que mi adoración sea gran a ti Deseo mi anhelo, mi sueño Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Señor, que mi adoración sea gran a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú 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 Rey de Reyes, Señor de señores Exaltado serás tú Si estás naciendo A tu trono Glorificate Rey de reyes, señores, señores Exaltado serás tú Mientras me acerco A tu trono Glorificate 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 Glorifícate. Ahora su iglesia le aplaude. Ahora su pueblo lo adora. Te adoramos, Señor, Rey de la iglesia. Tú eres exaltado esta noche por tu pueblo, Dios. Sin ti no podemos vivir, sin ti no somos nada. Tú diriges nuestros pasos, oh Dios. Cuanto tu sombra esta noche, mi Señor, Jesús. Exaltado, 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 glorificado. Tu iglesia te glorifica esta noche. Este aplauso es para ti, mi Dios. Este aplauso es para ti, Señor. Vamos un poco más de palmas para el Rey de la iglesia. Tu iglesia, nuestro cuerpo esta noche glorifica al Rey. Todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo. Aquí estamos, Dios, ensalvándote. Este aplauso es para ti, Señor, Jesús. Tu iglesia te glorifica. Recuerdo siento que eres el Señor. Oh, glória, 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 glória. Señor, oh gloria, gloria, gloria Dios ¿Por qué no levantas tus dos manos un momento al cielo? Señor, gracias Tu presencia con nosotros, oh Dios Tu presencia en este lugar, Señor Gracias, mi Señor Por un año más de tu iglesia aquí en Estados Unidos Oh Dios Gracias, gracias La gloria para ti 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 Que hermoso es estar en su presencia Que hermoso es poder contemplar su hermosura Sentir sus caricias Que hermoso cuando el pueblo de Dios se reúne a adorarlo Gloria a Jesús Gloria a Dios Digamos juntos, gloria a Dios A ver, una vez más todos digamos, gloria a Dios Tenga la bondad de sentarse, amada iglesia Nos sentimos esta noche contentos Y bendecidos de poder estar reunidos Un año más Celebrando nuestra gran convención nacional e internacional Y cuantos conquistadores pentecostales están aquí reunidos A ver, tal vez no me escuché muy bien Pero cuantos conquistadores pentecostales estamos aquí reunidos Bueno, gracias a Dios porque la juventud va creciendo Algunos ya van saliendo de la juventud Otros van entrando a la juventud Entre 12 y 35 años Este es un anuncio para usted ¿Cuantos tienen 12 y 35 años aquí? Bueno, hay una gran cantidad El día de mañana Tendremos nuestra fiesta de los conquistadores pentecostales Gracias a Dios cada año se ha venido realizando Pero este año tiene un enfoque especial Queremos buscar en medio de nosotros Hermanos que tengan talento para cantar Usted que canta en la ducha Dice ahí nadie me escucha, solo el Señor Bueno, mañana usted podrá cantar delante de un público Donde habrá un jurado y dirá Este muchacho tiene talento Wow Está muy bien, ¿cierto? Pastor, usted tiene alguien por ahí que canta en su iglesia Y dice, Pastor, deme una oportunidad Madure, madure, madure Bueno, mañana será la oportunidad para ese joven Lo vamos a lanzar al estrellato Si usted conoce que alguien canta en su congregación O tiene una bonita voz Dice, este hermano puede cantar Bueno, el día de mañana queremos invitarle El hermano brochero en la parte de atrás Él va a estar inscribiendo a las personas Que quieran participar Traernos una alabanza para Dios Van a ver un jurado Que estará mirando la calidad De ese canto También si usted toca un instrumento Queremos también que usted venga Y participe con nosotros O usted tiene el don de declamar Hay hermanos que declaman muy bonito Escriben y sacan poesías inspiradas Para el Señor También puede participar mañana con nosotros Pero también hay algo muy bueno ¿Hay alguien en la iglesia que se parezca a usted? Dice, este hermano se parece físicamente a mí Bueno yo sé que encontrar a alguien de mi talla De mi belleza Creo que Creo que por ahí debe estar Alguien se debe parecer a usted Hay hermanos que dicen Este es mi doble Yo no lo puedo decir Hay hermanos que si lo pueden decir Son dobles Pero venga mañana Y esté con nosotros Participe de la fiesta de los conquistadores Van a ver premios En la parte de atrás Estamos pidiendo una colaboración De 12 dólares Para todos los jóvenes Entre 12 y 35 años Casados No casados Prontos a casarse O que estuvieron a punto de casarse Y dice estoy muy triste Bueno mañana venga y gócese Es una fiesta ¿Quién va a estar? Usted es el invitado Esto lo hacemos para que Podamos compartir Confraternizar los unos con los otros Porque somos uno en el Señor Somos los conquistadores Cupos limitados Para más información En la parte de atrás Estaremos Hablando más de este evento Quiero dar otro anuncio Que me Han pasado para mañana La escuela dominical Tiene la clase Ellos van a estar teniendo clases Con los niños Y en la parte de atrás Van a estar las registraciones En la parte de atrás Van a estar registrando Nuestros niños Porque ellos también son parte De nuestra convención Los niños han sido llenos Del Espíritu Santo En esta convención Niños que Que salen a evangelizar Con un deseo de buscar a Dios Porque ellos van a Entrar a la juventud Iglesia Esperamos su respaldo ¿Cuántos están felices Por estar acá? Mira el que está a su lado Y le Mañana te espero En la fiesta De los conquistadores Vamos a escuchar Un especial Para honra y gloria De Dios Nuestro hermano Moreta Él se prepara Un joven también Que honra a Dios Con el canto Él puede venir Hasta acá Y cantar Es especial Para Cristo A ver Digamos gloria A Dios Mientras el hermano Llega Le recuerdo Que es a las 10 De la noche Le dijeron hermano Empiece puntual A las 10 De la noche Trataremos de empezar Va a ser En el otro salón Ahí usted va a estar Con nosotros Es una gran fiesta No se la pierda Dios les bendiga ¿Cuánto le dan Una alabanza al Señor? Yo creo que si es Para el Señor Eso puede ser mejor ¿Cuánto le dan Una alabanza al Señor? ¿Cuánto creen Que Dios es uno? No son tres No son dos Solamente hay uno Su nombre es Jesús Me confirman En un ayuno Solamente el sana Él es quien liberta Lo quieres conocer Déjale la puerta abierta No se encuentran Imágenes Ni artesanía de manos Este mensaje es claro Si eres anticristiano A mediados del 2005 Hay un hombre Que fue Testigo De mi Transformación Que es mi pastor Género Puentes Y yo quiero decirles algo Y le voy a decir de veras Yo cambié el cañón Por una reina valera Aquel que pide allá afuera También merece amor Todos somos iguales Sin importar el color Yo empecé el ministerio Con una cancioncita Dirigida a Jesús Hecha por el Moretica Desde aquel momento En todas partes Me presento Hablando de Jesús El que cambia desde adentro Respeto a los pastores Que nos instruyen En el camino El mío sabe la condición En la que Moreta vino El poder del cristiano No está en esta corbata El poder del cristiano Está en doblar las patas Solo dio testigo De lo que yo he pasado De como mi familia A mi me tuvo olvidado Pero yo no quiero aplausos Eso a mi no me pertenece Déselo a Jesús Porque el si se lo merece Alabado sea el nombre de Jesús Cuantos quisieran ver Los cielos abiertos Que la misericordia de Dios Los cubra día tras día Les invito a que se pongan de pie En exaltación al Dios vivo Y le diga al Señor Señor yo quiero verte Gloria a Jesús Oh Jesús Solamente déjanos verte Solamente déjanos sentirte Eso es lo único que te pedimos Porque sin ti ¿De qué vale vivir? Señor yo quiero verte Cara a cara un día Cara a cara un día Yo quiero verte Señor Tú has sido mi alegría You bring my joy Y mi vida Tú has sido mi vida Vamos Miami con las palmas Señor yo quiero verte Yo quiero verte Es un honor tenerte Es un honor tenerte Padre mío Señor yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte And I wanna lose You Señor yo quiero verte Quiero sentirte Quiero que me suplas Quiero verte No se cansa Tú vives por siempre Que tú no tienes fin Eres mi ayudador Mi fuerza Mi trampolín Hoy soy lo que soy Porque tú me diste el don Te entrego mi vida Yo te doy mi corazón Tómame Señor Arrebátame contigo Eres Rey de Reyes Eres más que un fiel amigo Cuando vengan pruebas Quiero ver cómo te mueves Quiero que me saques Del hoyo como tú sueles Tú me das la paz Tú me das la inspiración Eres el motivo principal De esta canción Señor yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Es un honor tenerte Es un honor tenerte Padre mío Gloria a Jesús Señor yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte And I wanna lose Y no quiero perderte Este es el momento Entra en exaltación Con Él Con tu mano arriba Dile yo quiero verte Señor Yo quiero verte Cara a cara un día Face to face Cara a cara un día Yo quiero verte You've been my joy You've been my joy And my life And you've been my life Y dice así No quiero perderte Ni dejarte sentirte Prometo adorarte Yo prometo cumplirte Si no estás conmigo ¿De qué vale vivir? Si yo no te siento ¿De qué vale existir? A cara a cara verte Y presencia tu gloria Solo con tu ayuda Yo tengo la victoria Tú me diste todo Gracias por acogerme Y nunca se te olvide Que yo quiero verte Señor yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Es un honor tenerte Es un honor tenerte Padre mío Señor yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Y no quiero perderte Gloria a Jesús Solamente déjanos verte Solamente déjanos sentirte Que tu misericordia Nos cubra día tras día ¿Cuánto le dan Una alabanza al Señor? ¿Cuánto tienen Identidad en Cristo Jesús? Levante la mano arriba Los que son cristianos De verdad Esta canción se llama Tengo mi identidad Camila Ordóñez Rafael Moreta Gloria a Jesús Tengo mi identidad Tengo mi identidad Puesta en Jesús Alabado sea el nombre De Jesús La identidad en Cristo Jesús Si señor Que ahora en Cristo vosotros Que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido hechos Cercanos con su sangre Tengo mi identidad Soy el hijo del gigante Nadie me confunde Porque el de mí va adelante Llámame cristiano Porque soy cristocéntrico Si a quien le cree Y no importa Que diga el médico Mantengo mi postura Como un varón genuino Venga lo que venga No me doblo en el camino Han pasado muchas cosas Pa' que me desanime Y en esos momentos Mi alma solo clama y gime Aunque se levanten guerras Yo sigo tranquilo Con los pies en la tierra Tengo mi identidad Nadie me va a confundir El camino de Jesús Ese fue que yo elegí Aunque fue quien me llamó Aunque se levanten guerras Yo sigo tranquilo Con los pies en la tierra Tengo mi identidad Nadie me va a confundir El camino de Jesús Ese fue el que yo elegí El camino de Jesús Ese fue el que yo elegí A llevar su palabra Yo me comprometí Se levante lo que se levante Sé quien me sostiene Yo soy un depósito Del que muy pronto viene Si yo sé quién soy Yo sé para dónde voy Por lo que va a hizo Es que sufrimos hasta hoy Sin Cristo Somos hijos de ira De desobediencia También de mentira Pie sobre la tierra Y mirando al nazareno Yo solo adoro a uno Jamás un dios ajeno Soy propiedad divina No hay que decirte más Varón yo no sé tú Yo tengo mi identidad Dios fue quien me llamó Aunque se levanten guerras Yo sigo tranquilo Con los pies en la tierra Tengo mi identidad Nadie me va a confundir El camino de Jesús Ese fue el que yo elegí Dios fue quien me llamó Aunque se levanten guerras Yo sigo tranquilo Con los pies en la tierra Tengo mi identidad Nadie me va a confundir Y dice así El camino de Jesús Es poderoso El camino de Jesús Es más que gozo El camino de Jesús Es libertad Manos arriba Si tienes identidad El camino de Jesús Es poderoso El camino de Jesús Es más que gozo El camino de Jesús Es libertad Manos arriba Si tienes identidad Dios fue quien me llamó Aunque se levanten guerras Yo sigo tranquilo Con los pies en la tierra Tengo mi identidad Nadie me va a confundir El camino de Jesús Ese fue el que yo elegí Dios fue quien me llamó Aunque se levanten guerras Yo sigo tranquilo Con los pies en la tierra Tengo mi identidad Nadie me va a confundir El camino de Jesús Ese fue el que yo elegí El camino de Jesús Ese fue el que yo elegí Dios les bendiga Y al nombre de Jesús Digamos lo mejor Gloria al Señor Amén hermanos Estamos en la dulce presencia Del Señor Jesús En esta noche Y en medio De nuestra adoración Que estamos levantando Al Señor Con cantos Con expresión De júbilo Ha llegado el momento De hacerlo De que manera Con lo que el Señor Nos ha bendecido Amén Vamos a tomar La ofrenda En esta noche En el nombre de Jesús Y para gloria del Señor Amén Cuantos pueden decir conmigo Señor quiero ofrendarte Traigo algo para darte Podemos o no podemos hermano A ver pastores Ustedes ayúdenme Podemos ofrendar o no No es que es adoración hermanos Le quiero dar un aplauso Al Señor Déselo Déselo Gloria al Señor De verdad hermanos Mientras escuchaba Los hermanos cantar Y mientras estábamos cantando Decíamos de que Libres Cierto Somos libres Del pecado Libres Y yo dije Libres para ofrendar también Gloria al Señor Pero como que Los de este lado Nomás se sienten libres Y que pasó con los de aquí También Y los de atrás También están libres Gloria al Señor Vamos a ofrendar hermanos Para la honra y gloria del Señor Ustedes saben que a Dios Le damos Por reconocimiento Le damos por obediencia Y le damos por la fe Si o no Y le vamos a dar por la fe En esta noche Yo preparé mi ofrenda Para dársela al Señor Porque es mi adoración También Y pensaba en 20 dólares Pensé en 20 dólares Para el Señor Una ofrenda especial Pero mientras Pero mientras estábamos Cantando Eso subió Y el Señor me dijo No da 50 Si, si hermanos Y yo Yo lo que el Señor Me dice Yo lo hago Y tú Y mejor Tenía la tarjeta A la mano Entonces De una A ver Los hermanos de ATM Donde están Los que reciben tarjeta Con ATM aquí Hermana De una vez Tóme la mía Antes de que se me pase 50 dólares Porque vamos a orar Primero Antes de que Los hermanos Vayan a pasar Y también Hay diferentes medios De dar su ofrenda Aquí en efectivo Por tarjeta Y también Hasta por mensaje De texto Están enviando La información De la tarjeta Las personas Que nos ven A larga distancia Pueden hacerlo No sé si hay algún Número Que se puede enviar Si Ahora mismo Está apareciendo Ahí en la pantalla Ahí está el número Usted envía Su información Déjame hago aquí El El mañaraco Hermano Ahí está Bueno Yo ya me les adelanté Vamos a orar Estén de pie Vamos a dar gracias a Dios Por lo que Él nos ha dado Amén Entonces ¿Cómo es? Señor Quiero ofrendarte ¿No? Come on Iglesia Vamos a ofrendar Al Señor Con ganas Demos gracias Al Señor De la gloria Por todo lo que Él nos ha dado Esta noche Levante sus manos Porque Él es bueno Él es bueno Levante sus manos Y ofrende Aleluya En alabanza Al Señor Padre Tú eres bueno Tú eres grande Señor Te damos a ti La honra La gloria Y la alabanza Tu benevolencia Tu benevolencia Es cada día Sobre nosotros Tu mano Señor Nos sostiene Envía Señor Sobre toda la creación Sustento Jesús Y sobre tu pueblo Nosotros hemos visto Tus maravillas Señor En esta noche Con alegría De corazón Con entusiasmo Con júbilo Señor Y con un corazón Agradecido Damos Señor Nuestra ofrenda Para ti Bendice al dador Alegre Señor Te pido en esta noche Bendice la fe De tu pueblo De muchos hermanos Y jóvenes Que vamos a ofrendar Esta noche Para la honra Y gloria De tu nombre Señor Los hermanos Que están sintiendo Ya en dar Veinte Treinta Cincuenta Cien dólares Quinientos Mil Señor Tú lo sabes En sus corazones Allí Señor Te pido Les bendigas Abundantemente Por esa ofrenda Generosa Que vamos a dar En el nombre Glorioso De Jesús Amén ¿Cuántos creen Que el Señor Lo va a bendecir? Bien hermanos Los hermanos Van a disponerse Ya a ir Con los recipientes Para tomar la ofrenda Pueden sentarse Y mientras usted Adora al Señor Con su ofrenda También vamos a llamar Aquí al hermano Fer Él va a venir Y va a entonar Un canto También para el Señor Pero no perdamos La concentración De la ofrenda Amén Amén hermanos Gloria al Señor Los hermanos Que conecten Que toman Con tarjeta Están acercándose Ok Mire ahí están Ellos voluntariamente Están levantando La mano Ahí los pueden ubicar A ver hermanos Que van a dar Su ofrenda Con tarjeta Levante la mano Para que los hermanos Lo vean Eso Que muestre La tarjetica Ahí así Para que los hermanos Los ubiquen Rápido Gloria al Señor Hermano Fer Venga para acá ¿Cuántos decimos Gloria a Dios? Lo podemos hacer mejor ¿Cuántos decimos Gloria a Dios? Bueno Es una bendición De Dios Poder estar aquí Esta noche Ministrando Algunas Alabanzas Y quiero saludar Y quiero saludar Muy especialmente A todo el cuerpo Pastoral En especial A mi pastor Juan Carlos Monsalve De la iglesia La 35 Presidente De nuestra iglesia La verdad Hemos estado Haciendo un trabajo Muy especial En el país De Colombia Y ha sido Muy bonito Ver Como el Señor Respalda Cada canción Cada palabra Que se le da A los jóvenes Hay muchos jóvenes Necesitados De la palabra De Dios Y yo sé Que aquí En este país También hay Muchísimos jóvenes Necesitados De la palabra Del Señor Así que yo los quiero Invitar hermanos A que no tengan miedo A los amigos A los jóvenes A que no tengan miedo De hablar De Jesús De aquel que dio La vida Por usted Y por mí Y esta canción Que quiero Cantar Se llama No hay otro Dios Porque yo estoy seguro De que no hay otro Dios Como mi Dios Si usted se quiere Poner en pie Y adorar al Señor Está bien Amén No hay otro Dios Como tu Jesús Eso lo declaramos En tu nombre Padre celestial Porque creemos Fielmente Señor Que no hay otro Que no hay otro Como tu Jesús Amén Y como mi Dios No hay otro Dios No hay otro Dios Como mi Dios No hay otro Dios No hay otro Dios Como tu Jesús Como tu Jesús Dios en los cielos Dios en la tierra No hay otro Dios Como tu Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús Solo con el me quedo Dios en los cielos Dios en la tierra Dios en los cielos No hay otro Dios Como tu Dios Que calma el recio viento No hay otro Dios Como tu Que cuenta mis cabellos No hay otro Dios Como tu Que conoce mis pensamientos No hay otro Dios Alguien tiene un grito De jubilo para el Señor No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios sino tú Jesús A tu presencia tiembla la tierra, no hay otro Dios como tú Que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú Que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú Que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú Que sabe lo que siento, no hay otro Dios como mi Dios No hay Dios como mi Dios, no hay Dios que calma el recio viento No hay otro Dios como tú Que sabe lo que siento, no hay otro Dios como mi Dios Dale ese aplauso más fuerte al Rey de Reyes Esta siguiente canción habla sobre un hecho trascendental que marcó la humanidad Y es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario Usted cree que fue un hecho trascendental Usted cree que es un hecho trascendental lo que Él hizo por usted y por mí Morir por nosotros para darnos salvación Me disculpa el sol, si solo me emociona, me disculpa el mar, si no doy gloria a Él Y la inmensidad de aquella luna llena, solo admiración le causan a mí Los planetas irán en aquel espacio y gran sensación me causan solo al ver Pero nada igual a lo que me produce mirar al Calvario y verme allí No hay obra más grande en esta creación Con eso me postro en adoración No hay maravilla para deparar y no hay belleza que pueda igualar La magnificencia y la majestad de gracia pura, no Dios del amor Gracias por morir por nosotros Los planetas irán en aquel espacio y gran sensación me causan solo al ver Pero nada igual a lo que me produce mirar al Calvario y verme allí Ver a Jesucristo sufrir el dolor, derramar su alma por el pecador No hay obra más grande en esta creación Por eso me postro en adoración No hay maravilla para comparar y no hay belleza que pueda igualar La magnificencia y la majestad del gran soberano Dios de la voluntad Fue en esa cruz donde limpió mis pecados No hay maravilla para comparar y no hay belleza que pueda igualar La magnificencia y la majestad de gracia pura, no Dios del amor Dale ese aplauso al único perecedor de alabanza, nuestro Señor Jesús En la parte de atrás estamos vendiendo el álbum nuevo a 10 dólares Dios les bendiga Gloria a Dios Vamos a estar de pies hermanos Vamos a hacer una oración por la obra de Dios Para que Dios envíe su palabra Y para que hayan hombres y mujeres compartiendo esta palabra A este mundo que tanto necesita Vamos a orar todos juntos Señor gracias en este momento estamos Oramos por tu obra Aleluya Aleluya por cada lugar de predicación Señor Por cada comité Aleluya Allí trabajando Señor Jesús Para que tu palabra Señor oh Dios Corra y sea glorificada Señor Aleluya Dios envía tu palabra Señor Jesús Levanta obreros Señor, aleluya Que tu seas Señor oh Dios salvando a los pecadores Aleluya Aleluya por esta nación Señor Por México Aleluya Aleluya Señor Aleluya en Australia Señor Donde está el hermano John Señor Por Canadá, por Cuba Señor Por todo este territorio Señor Donde se está predicando tu palabra Que tu Señor Aleluya seas Levantando hombres y mujeres Jóvenes Aleluya Que glorifiquen Señor oh Dios tu nombre Llevando esta palabra a otros Compartiendo de tus maravillas Señor Jesús Aleluya Señor Envía Señor oh Dios Tu palabra oh Dios En el nombre de Jesús Amén Y amén Digamos gloria a Dios Antes hermanos de recibir a nuestro hermano Juan Carlos Que nos va a traer la palabra de Dios Los líderes locales del departamento de jóvenes Y los líderes sonales Y las directivas distritales Están aquí una reunión después del culto Veinte minutitos con nosotros Después del servicio Vamos a escuchar la palabra de Dios Vamos a invitar a nuestro hermano Juan Carlos Monsalve Que comparta la palabra de Dios con nosotros Gloria a Jesús Gloria a Jesús Dios es bueno Y para siempre es su misericordia Today I want to invite brother Juan Carlos Marulanda He's going to help me with the translation of this message Also if there is someone here that needs a device to hear this message We can translate to you The only thing that you have to do is just raise your hand And we are going to help you out with it It is my pleasure to be here tonight To everyone that is watching us through the internet Or listen I think that the Lord Jesus Christ Has not only a great blessing But his purpose It is to save And that his word Be accepted Be received In our hearts And for us as a congregation For us as a congregation It is a great blessing to be here tonight And I want to read a portion of the scripture I want to invite Crystal To please be ready here tonight I want to look at 1st Peter chapter 1 In verse 14 And verse 14 Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús And the Bible says in the name of the Lord 1st Peter chapter 1 In verse 14 1st Peter chapter 1 In verse 14 I believe we are going to dispose of our hearts here today And I believe the Lord And I believe the Lord Is going to speak to our lives Like he always does Amen Dice la palabra en el nombre del Señor Como hijos obedientes No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia yo quiero predicar en esta noche con el tema a quien obedeces a tus egos o a Dios a quien obedeces a tus egos o a Dios hay una canción que dice te seguiré te voy a seguir pueden tomar asiento hay una joven aquí que la va a cantar en inglés y luego vamos a entrar en la predicación de la palabra del Señor Cristal si está por aquí rápidamente Dios ella viene de Colorado she came all the way from Colorado y para nosotros es una bendición que desde Colorado y del distrito centro-oeste from the district of the central west central west mid west mid west amen amen tengamos hermanos en esta noche we can have brethren here tonight yo le bendiga hermanos god bless you brethren cuantos jóvenes dicen gloria a Dios how many young people can praise the lord no mas fuerte no te puedo oír stronger amén bueno quiero saludar todos los hermanos de la junta nuestro presidente our president y también el resto de los pastores y también el resto de los pastores estoy muy alegre estar aquí con todos ustedes with all of you okay I didn't even think I was going to be here no pensé que iba a estar aquí I find it a really big privilege that I'm here with all of you and that I have the opportunity to sing y que me dan la oportunidad de cantar and the song I wanted to sing is called I Will Follow You it's originally a song in English but I also found it in Spanish so I would like to ask you if you know the song to sing with me so we can all praise the lord together canten conmigo para que alabemos a Dios juntos los caminos van en tu dirección solo en ti yo confiaré el más grande ser más que alcanzo a ver solo en ti yo confiaré confiaré donde vas yo voy donde estás estoy a tu lado iré yo te seguiré a ver el igual servir el final sin ningún temor yo te seguiré yo te seguiré light unto the world light unto my life I will live for you alone You're the one I seek, knowing I will find All I need in you alone, in you alone Where you go, I'll go, where you stay, I'll stay When you move, I'll love How you serve, I'll serve, if this life I lose I will follow you, yeah I will follow you, yeah En ti hay vida eterna En ti hay libertad y amor En ti hay paz y sin final Yo te sigo, donde vas yo voy Donde estás estoy, a tu lado iré Yo te seguiré, amaré el igual Serviré el final, sin ningún temor Yo te sigo Where you go, I'll go, where you stay, I'll stay When you move, I'll move I will follow you Whom you love, I'll love How you serve, I'll serve If this life I lose I will follow you, yeah 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 I will follow you, Jesus Amén How many of you dare to say the same words ¿Cuántos se atreven a decir las mismas palabras? I will follow you Yo te seguiré Ese es nuestro desafío esta noche ¿A quién vamos a seguir? ¿Nuestros egos? ¿O a Dios? ¿O a Dios? Yo sé que en esta noche El Señor Jesús Está llamando Está invitando La palabra del Señor En esta noche Claramente nos dice Como a hijos obedientes No se conformen La palabra de Dios Es fiel Permanece para siempre No hay nadie como el Señor Dios es extraordinario Voy a decirlo una vez más Dios es extraordinario Dios es extraordinario No hay nadie como el There is none like el El es digno De suprema alabanza Of the highest praise No hay nadie como el There is none like el El es incomparable He is incomparable Yo sé que las palabras I know that words No son suficientes Are not enough Los escritores de la palabra Los escritores del texto bíblico The writers of the text Usaron formas lingüísticas They used some type of form of language Ellos trataron de plasmar They tried to write down La descripción To describe En términos humanos In human terms De la grandeza de Dios Of the greatness of God Pero no hay palabras No hay manera De describir De describir De encasillar To put down De poner en un lugar To put in a certain place A nuestro Dios Our God Él es grande Él es alto Él es sublime Él es eterno Él es eterno No hay nadie como el There is none like el La palabra del Señor dice The word of God says En primera de Juan In first John En el capítulo 2 In verse 2 En el verso 14 In verse 14 Os he escrito a vosotros jóvenes I have written unto you young people No sé cuántos jóvenes Hay aquí en esta noche I don't know how many young people Are here tonight Yo soy joven Aunque no tengo 35 I am young Even though I'm not 35 A mí no me marcan En ese cuadro They don't put me in that De 12 a 35 Of 35 Esos son cosas reglamentarias Those are just rules Pero nadie Puede impedir Que cuando el Espíritu de Dios Está en nosotros Podamos hacer su voluntad Podamos agradarle Podamos llevar Sobre nuestros hombros La bendición De compartir Las buenas nuevas de salvación El apóstol Juan dice Os he escrito a vosotros Jóvenes Young people Mira la descripción Look at the description Que hace la palabra de Dios That the word of God Makes here tonight Hay tres cosas Que resalta aquí El apóstol Juan There are three things That he denotes here The apóstol John La primera de ellas Es la fortaleza The first one Is the strength La segunda de ellas The second one is Es la capacidad Is the ability De permanecer To be able to remain En otras palabras In other words De ser inamovible To be unmoved In other words De ser fundamento To be a foundation In other words De ser columna To be a pillar Who said Que un joven That a young person No puede ser Cannot be Una columna A pillar In the hands of God This young man Rafael Moreta Rafael Moreta Who was singing here today He doesn't just Rap to sing to God He has gone over there To Colombia And he has gone To the most dangerous Places To the worst places Y allí ha predicado La palabra de Dios And he has preached The word of God Allí se ha ido A las calles He has went to the streets Y se ha mezclado Con los pandilleros Y les ha hablado Del amor de Dios About the love of God Es lo que el Señor En esta noche Quiere compartir Con nosotros Debemos atrevernos A salir De nuestra conformidad From our comfort zone Y compartir con otros And to be able to share With others The good news of salvation And that's why John says Un joven en Dios A young man in God's hands Puede permanecer Can remain Y la tercera cosa Que dice Juan And the third thing That John says Un joven en Dios A young man in God Es un vencedor Is an overcomer Habrán vencedores Aquí en esta noche Is there overcomers Here tonight No sé si me han escuchado I don't know If you've heard me Is there overcomers Here tonight Is there overcomers Here tonight Es lo que dice La palabra del Señor That's what the word Of God is saying here Habéis vencido You have overcome Hemos vencido We have overcome No por nuestras fuerzas Not by our own strength Sino por el poder De su palabra But by the power Of his word Por el poder De su palabra The power of his word Por su gracia Because of his grace Y por su misericordia And because of his mercy El apóstol Juan Continúa diciendo The apóstol Paul Continues to say A ustedes jóvenes To you young people Porque todo lo que hay En el mundo Because everything That is in the world Los deseos de la carne The lust thereof The flesh Los deseos de los ojos The lust of the eyes Y la vanagloria De la vida And the glory Of this life No provienen de Dios Do not come from God Nacen del mundo They are born In the world Pertenecen al mundo They belong to the world Y hay una palabra Para nosotros And there is a word Here for us El mundo pasa The world passes the way Y sus deseos And the lust thereof Pero el que hace El que hace He who does La voluntad de Dios The will of God Permanece para siempre Abideth forever Y yo quiero hablar En esta noche And tonight I want to talk about De vidas memorables Of memorable lives Memorables They are memorable Porque pudieron decirle sí A Dios Porque they were able To say yes to God Y pusieron a un lado Sus egos Their own egos Pudieron decirle sí A Dios Y pusieron a un lado Todos sus egos All their own egos Porque la obediencia Hace vidas memorables It makes memorable lives Napoleón Bonaparte Aquel gran conquistador That great conqueror Y leader francés And that French leader Cuando estaba En su lecho de muerte Él dijo estas palabras He said these words Muero antes de mi hora I die before my hour Y mi cuerpo Será devuelto a la tierra Y devorado por los gusanos Y en este lecho de muerte Descubro esta palabra I discover this word Que hay una distancia Muy grande That there is a great distance Entre mis profundas miserias Between my great miseries Y el reino eterno de Cristo And the eternal kingdom of Christ Estoy maravillado De que mis ambiciosos sueños My ambitious dreams Lo mismo que los de Alejandro The same ones of Alexander the Great O los de César Or of the Caesar Se han desvanecido en el aire Withered away in the air Mientras que un campesino judío By a humble Jewish man Llamado Jesús Called Jesus Christ Ha sido capaz Was able to De extender sus brazos To extend his arm A lo largo de los siglos Throughout centuries Y controlar And to be able to conquer Y cambiar And to change La vida de hombres The lives of men Y naciones And nations Podemos decir en esta noche Que la vida de Jesús Es una vida memorable Es una vida memorable Y si algo buscan los hombres Es vivir vidas memorables Pero van por el camino equivocado En esta noche Un joven en este lugar Puede cambiar Can change El destino eterno The eternal destiny Usted puede alterar El destino de su familia The destiny of your family Y de sus futuras generaciones And of your future generations Si Cristo tarda su venida If Christ tarries in his coming Porque en esta noche Because tonight Tenemos la oportunidad We have the opportunity De hacer realidad To make a reality Lo que dice atrás What is written behind me Obedecer a Jesús Obey Jesus ¿Qué hace? What makes? Tengo algunas preguntas En esta noche I have a few questions Here tonight ¿Qué hace que una vida What makes a life Sea digna de ser recordada? Be worthy to be remembered ¿Qué hace? What makes Que las personas se pregunten That people can ask themselves ¿Quién fue? Who was? ¿Qué hace que las personas digan? What makes people say ¿Cómo vivió? How did he live? ¿Qué hace que las personas digan? What makes people ask themselves ¿Qué hizo? What did he do? Podríamos preguntarnos En esta noche We could probably ask ourselves Here tonight ¿Cómo sus creencias How their beliefs Sus convicciones Their convictions Afectaron Affected Sus decisiones Their decisions La palabra del Señor The word of God En el libro de Hebreos In the book of Hebrews En el capítulo 11 En chapter 11 Tiene algunas reflexiones Has a few reflections For us here tonight For us here tonight For three months For three months La Biblia The Bible Nos da las razones Gives us the reasons Dice La primera de ellas The first one is Porque le vieron Because they saw En otras palabras In other words Sus padres His parents Vieron en Moisés They saw In Moses Algo Something Que nadie más That nobody else Podía ver Was able to see La Biblia dice The Bible says Que le vieron hermoso That they saw He was handsome Y eso que sus padres Veían And that what their parents Saw Les dio valor It gave them value Para que desafiaran So that they can El decreto de Faraón They could challenge The decree Of the Pharaoh Yo no sé usted Que está viendo En esta noche I don't know What you're seeing Here tonight Pero si tú puedes ver Que en la obediencia Hay bendición There is a blessing O algo muy grande There's something great Te lo aseguro En esta noche I assure you Here tonight Va a pasar en tu vida It's going to happen In your life Sus padres Le vieron Niño hermoso They parents Saw that He was very handsome Y no tuvieron miedo De desafiar Al Faraón To challenge Pharaoh La segunda razón And the second reason Is Esa valentía That braveness Que hubo en los padres De Moisés That was in the parents Of Moses Permeó Mojó It Impregnó It Anyway It impregnated The word of God Did something great Hallelujah Porque cuando Moisés Fue un adulto Became an adult Dice la palabra del Señor The Bible says Ya siendo grande That when he was already grown up Ya era un hombre He was already a man Dice tomó una decisión He made a decision Y el Señor quiere And God wants Que cuando tú y yo That you and I Tomemos decisiones Make decisions Lo hagamos como hombres We can do it As men of God Como mujeres de Dios As women of God Porque las mujeres Que están aquí Porque las mujeres Que están aquí También pueden tomar Decisiones en Dios They can also Make decisions In God Dice la palabra del Señor And the Bible says Que Moisés Rehusó That Moses Refused Llamarse To be called Hijo de la hija De Faraón Of the daughter Of Pharaoh Desechó ese privilegio He refused He rebuked That privilege Porque la palabra Del Señor Dice Because the Bible Says Que él escogió That he chose Ser maltratado To be mistreated Con el pueblo De Dios With the people Of God Wow Wow Él escogió He chose Ser maltratado To be mistreated Antes Before Que gozar To joy De los deleites Of the pleasures Temporales The temporal pleasures Lo mismo dice Juan The same thing that John says That the world passes Y sus placeres And the lust there are Pero el que hace La voluntad de Dios The will of God Permanece para siempre Forever Hoy no nos importa We don't care today Quien fue el Faraón Que hizo What he did No nos importa nada We don't care anything About that About Pharaoh Pero si nos importa But we do care about Moisés What Moses Sabes por qué You know why Porque Moisés Escogió Because Moses Chose to Obey God Before To his own egos Of this land Eso That Lo hace a Moisés That's what Moses Did A memorable life Praise God A Dios God O a tus egos Or your ego En el evangelio Según San Juan In the gospel According to John In the gospel according to John In el capítulo 3 Chapter 3 In verse 28 In verse 28 It's not me The only important one here Is the one who is coming after me I am not worthy De desatar To his need for It's the one who is coming after me It's the one who is coming after me And gave himself for me A él Se a la gloria To him be The glory here tonight Amen Hay cuatro vidas There are four lives Que encontramos en la Biblia That we find in the Bible De las cuales Of which Dios habla por ellas God speaks for them En otras palabras In other words Dios nos los presenta God presents them to us Como vidas memorables As lives that were memorable Y tenemos que preguntarnos And we have to ask ourselves Quienes fueron Who were they Que hicieron What did they do Como vivieron How did they live Porque Dios Why is God Les llama Calling them Nos los presenta Why is he presenting them to us Como vidas memorables As lives that are memorable La primera vida The first life is El primer hombre The first man De quien Dios mismo Who God himself Habla Speaks of Y nos lo presenta And he presents them to us Como un hombre memorable As a man who is memorable Se llama Abel His name is Abel No hay mucho escrito Acerca de él There is not much Written about Abel Pero lo poco que hay But the few things that are Es suficiente Is enough Para mostrarnos a nosotros To show us Que obedecer a Dios That to obey God Es la mejor decisión Is the best decision Que usted y yo That you and I Podemos tomar En esta noche Can make here tonight En el libro de Hebreos En el capítulo 11 Verso 4 Hebrews chapter 11 And verse 4 La Biblia dice The Bible says Que Abel That Abel Ofreció a Dios Offered unto God Sabe la expresión Que usa el escritor You know what the expression That the writer is using La Biblia dice The Bible says Que Abel ofreció That Abel offered Más excelente A greater No hay palabra Más grande There is Not a greater word Para describir To describe Lo que Abel ofreció What Abel offered Y no lo dice Un rey And a king Is not saying this No lo dice un líder And a leader Is not saying this Dios está hablando God is speaking Y el dice And he is saying Que Dios ofreció Más excelente That Abel Offered a more Excellent Sacrificio Sacrifice Dice por lo cual For which Con base a lo que ofreció Based on what he offered Dice alcanzó Mayor testimonio He reached a greater Testimonio Porque era justo Because he was righteous Y aquí aparece Dios And here God Appears Dice dando testimonio Giving testimony De sus ofrendas Of his offerings Y aunque Abel murió And even though Abel Died Miles de años atrás Thousands of years back Todavía Dios God is still Habla por Abel Speaking for Abel In other words Abel no tiene que Defenderse Abel doesn't have To defend himself Abel no contrató Abel didn't contract Un ejército Para que lo defendiera He didn't hire An army to defend him Dios defiende Abel Who defends Abel Dios defiende Abel God defends Abel You want to know why Because Abel Offered more I don't know about you Here tonight What do you have To offer to God I can only tell you this Who are you going To obey Are you going To obey God Are you going To obey your own Egos The second man The second life Which God speaks of Hebrews 11 And verse 5 The Bible says The Bible says That by faith Enoch He was translated Not to see death And he was not found Because God translated him In other words God took him But verse 5 says But before God took him He had testimony Of obeying God Wow Wow what words The book of Genesis In chapter 5 And verse 24 says That Enoch Walked with God And God took him That Enoch Was walking with God And God liked Enoch's company And they began to walk And there they were Walking God and Enoch Walking And they began to walk And as they walked more Enoch went further Away from his home And some would say That Enoch told God I have to go back home And God told Enoch What are you going to go home for You've come This far Walking with me Let's just go to my house Because in my house There are many mansions That's what this church Is doing Here in this hour We are walking with God We want to obey God We want to please God So that one day When the last trumpet sounds And the heavens are open And the dead in Christ Shall rise first And then those that were left Those that were left behind Can be lifted up To receive our God In the clouds And there shall be with him Always with the Lord Amen The third life here tonight His name is Noah The Bible says That when Noah was warned by God In respect of things That were not even seen yet God began to talk to Noah Of things That were not even seen yet You want to know something Noah? There's going to be A flood over the earth And Noah didn't even know What a flood was He didn't even know What rain was The Bible says that Until that moment It was just the dew It was what watered the earth So that God speaks to Noah It's like if God would say Noah Are you going to obey me? Or are you going to obey your own ego? But Noah Even though he didn't see anything He said I'm going to obey you And God told him to build an ark And the Bible says That Noah didn't go and go to sleep Noah didn't just begin to act careless He began to prepare the wood He began to build the ark And day by day Week after week Month after month Year after year Noah would build He was preparing himself The same thing that we're doing here Because Because in church Why do you go to church Why do you go to church so much? Come on Follow me brother Why do you go to church so much? Why do you go to church so much? Why do you go to a conference for? And You go to church on Fridays Two services Two services Three on Saturday Two on Sunday Why so much services? You can't see it But He is coming You can't see it But He said it We are preparing The ark Because one day He who should come Will come And He will not tarry Here we are Preparing ourselves Working Serving Waiting The same thing that Noah was And with that attitude The Bible says That the house was ready In which Noah and his family were saved It wasn't many that God determined that would be saved And you know What the book of Hebrews chapter 11 says In verse 7 And because of that obedience Condenó al mundo He condemned the world Y recibió And He received Una herencia An inheritance Que no se recibe That is not received Obedeciendo a tus egos Obeying your own egos Esta herencia se recibe This inheritance is received Cuando obedecemos a Dios When we obey God Aquí no estamos He We are not here Para recibir el premio Nobel To receive the Nobel Prize Aquí no vamos a recibir We are not going to receive El premio Principe de Asturias The Prince of Asturias Prize No vamos a recibir We are not going to receive La más alta condecoración The most high recognitions Del Congreso de los Estados Unidos Of the United States Congress No vamos a recibir No we are going to receive La corona incorruptible An incorruptible crown La corona incorruptible An incorruptible crown Eso es lo que dice el Apostle Pablo What the Apostle Paul is saying Which The one which El juez justo The righteous judge Dará aquellos Shall give to them Que pueden obedecerle Who can obey him Y decirle no a sus egos And say no to their own egos Por eso dice la palabra del Señor And that's why the Bible says Que fue hecho heredero That he was He had become the heir De la justicia Que viene por la fe Of the righteousness That comes by faith Y la cuarta vida De la que quiero hablar En esta noche And the fourth life I want to speak of here Tonight is Is Abraham Is Abraham Hebrews 11 and 8 says That by faith Abraham Being called by God Tonight By faith God is going to call someone You don't see anything Pero aquí está él But he is here Amen Él está aquí en esta noche He is here tonight Siendo llamado Being called by God Obedeció He obeyed Siendo llamado Obedeció Being called He obeyed Para salir To be able to go out To a place That he shall receive As an inheritance And he went out Without knowing Where he was going And tonight God is going to call someone You don't know Where you're going to go Don't ask for a home Or for a car Peter said What shall we receive Those of us Who have given it all For you And the Lord Jesus Said unto him Those who give Everything for me Are going to receive A hundred fold more We don't see it But we will receive it You don't know Where you're going to go We are praying For Alaska I believe that From Alaska There is already A crack We're seeing that There was a need There A couple of years Back When the subject Was Until the ends Of the earth Nobody would think Of That we were going To go to Australia I just returned From Australia And today I can say That it was The will of God That the word of God Would be preached there In Australia Because there we see Today Lives That are receiving The word of God He didn't know Where he was going But he went out Because he was obeying God And not his own ego You would ask yourself What ego could Abraham have? Because the book Of Joshua It tells us that The father of Abraham Was Taret And they served Strange gods It was said Around there That Abraham's father He had a tent Of idols De dioses Entre comillas Of gods Dioses Entre comillas Of so called gods Correcto Y que un dia And one day Uno de esos Dioses Entre comillas One of those So called gods Se cayo de su estante Fell from the stand From the shelf Y el razono And he reasoned Among He said If this is God And he couldn't Keep himself From falling And from breaking How is he able To keep me That's called Common sense That's like Those who believe In rabbit's foot If the rabbit Who had four legs It didn't help him At all Much less Is one rabbit foot Going to help us By faith He well Had the stranger In the promised land Even though It was a stranger But by obedience He knew that He says Well I know This land belongs To someone But God already Gave it to me But the bible Says that he Dwell The bible Is telling us That That even though It didn't belong To him In practice It was his Because of The promise Who are you Going to believe Are you going To believe The theory Or the promise Today the word Of God The promises Of God Are for us Here today Those who believe In his name Those who believe In his name He gave us The power To be called The sons of God So in this hour We have the opportunity To be the heirs Of his promises And even though He dwelled In tents In tents He lived in them Knowing that God Had gave him The land He was waiting For A city With foundations Whose architect And builder Is God Those four lives God calls them Memorable lives Because They obeyed God Before their own egos The question here Tonight is What made them memorable I have four answers The first one is Because They believed And they obeyed God The second one is They learned how To wait on God The third one is They had intimacy With God And the fourth one was They were not scared They were not scared To leave things behind And to put it In the hands of God They weren't scared To risk their youth Because there's young people here Who are scared To consecrate their lives Unto God There are young people here Who are scared To receive the Holy Ghost Because in certain ways They are scared To maybe fail God And to receive the Holy Ghost You're not going to fail God God is able to keep you Without sin God is able to keep you Without sin Here tonight So tonight Don't be scared To surrender your life To God Young girl Give your life Your grace to God Don't give your grace To this world Your beauty Your beauty Don't give it to this world Bring it to the hands of God Bring it to the hands of God Put your life here tonight In the hands of God Don't be scared Obedece a Dios Obedece a Dios Antes que a tus egos Obedece a Dios Obedece a Dios Antes que a tus egos Before your own ego Quiero hablarles de un hombre I want to talk about a man Quizás usted nunca Oído hablar de You've probably never heard of him Su nombre es Eric Henry Leder His name is Eric Henry Leder Este hombre Fue un misionero Norteamano Un misionero Inglés This man was an English missionary Murió en China He died in the country of China En el año de 1945 En 1945 Tenía 43 años de edad He was 43 years old Quizás usted no ha escuchado de él Maybe you've never heard of him Vamos a hablar un poco de él en esta noche We're going to talk a little bit about him tonight Fue campeón olímpico He was an Olympic champion En la competencia de 400 metros In the 400 yard dash En el año de 1924 In the year of 1924 Y su vida En su país natal En su país natal Escocia En Scotland Es considerada Una vida memorable Que hizo que este hombre Sea reconocido por toda una nación Aún hoy En el año 2015 En el año de 1924 Él se negó a correr La final de los 100 metros En ese año Él era el mejor Corredor de 100 metros Tenía el récord Hasta ese momento Era su especialidad Su especialidad Su especialidad Era los 100 metros Su especialidad Era los 100 metros No los 400 metros No los 400 metros Pero se negó Pero se negó Él no hizo Él no quiso obedecer Al Comité Olímpico Internacional No quiso obedecer Al Príncipe de Inglaterra No quiso obedecer Al Comité Olímpico de su país No quiso obedecer A la prensa de su época No quiso obedecer No quiso obedecer A la popularidad de su época Renunció a sus egos Sabe por qué lo hizo Porque la final de los 100 metros Era un día domingo Y para este hombre Él entendía Que el día domingo Era un día Exclusivo para Dios Y él no iba A compartir la gloria de Dios Con nadie más Para él Dios era primero Esa decisión No la tomó a la ligera Un año y medio Antes de los Juegos Olímpicos Cuando se les presentó El calendario de las finales Él rehusó Él dijo Si la final Es un domingo Yo no voy a correr Un año y medio antes Por año y medio Estuvieron diciéndole Henry ¿Qué te pasa? Vas a perder esta oportunidad Vas a ser famoso Es una medalla de oro Son los 100 metros En los Juegos Olímpicos Vas a quedar en la historia Pero él dijo Yo prefiero Ser recordado en el cielo Que ser recordado en la tierra ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios? ¿O a tus egos? O a tu propio ego Su especialidad No eran los 400 metros No era el favorito Nadie creía que iba a ganar De él hicieron una película Se llamó Carros de Fuego Ganó el premio Oscar De la Academia En 1980 Pero hay algunas cosas Que la película No menciona Y hacen parte De la vida De este hombre Que puso a un lado Sus intereses Para servir Al Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Sabes por qué? Porque sus principios Sus convicciones Guiaron sus decisiones En este siglo XXI Todavía deben de haber jóvenes Que sus convicciones Puedan guiar Nuestras decisiones Que cuando allá en la escuela La tentación llegue a tu vida Tú puedes poner a un lado Tus tentaciones Porque tus convicciones Son más grandes Son más grandes Cuando allá en la escuela Se has tentado O tentada Al sexo ilícito A las drogas A tatuarte A vestirte indecentemente A servir a este mundo Tus amigas Ya son hábiles en el sexo Tus amigos Miran pornografía Miran pornografía Tus amigos Se emborrachan Que tú puedas Sostenerte en pie Y que tus convicciones Te lleven a decir Hay un Dios Que honra A los que le honran Y yo prefiero Honrar a ese Dios Que honrar a mis amigos Que honrar a esta creación Porque este mundo Es pasajero Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Hoy necesitamos jóvenes Que se levanten sin temor Y sean capaces de decir Ya no es lo mismo Que sean capaces De vivir diferente Para Dios Hermanos Necesitamos jóvenes Apasionados por el Señor Necesitamos jóvenes Que se atrevan Allá en su ciudad En su congregación En su congregation A evangelizar A compartir con otros Las buenas nuevas De salvación Hoy necesitamos Jóvenes Que se levanten Como un gran ejército De Dios Este hombre Este hombre Eli Henry Oró a Dios He prayed to God Y le dijo Señor Yo podría correr Los 100 metros Y sé que ganaría Y sé que ganaría Pero no puedo Quebrantar mis convicciones Voy a correr Los 400 metros Sé que no soy el favorito I know that's not my favorite Pero lo voy a hacer En tu nombre But I'm going to do it In your name Y no era el favorito And it wasn't his favorite En las casas de apuestas At the gambling places Estaba 10 a 1 abajo It was 10 to 1 below Cuando comenzó La competencia When the competition Began No iba bien Posicionado He was ready Positioned Comenzó en la línea Interna And he started In the inner core In the inner line Ustedes saben But that day Contra todo pronóstico Against all pronóstics That man He won the gold medal In the 400 meter And the entire world Had to recognize That a man Of great convictions Was able to give honor To his word And to the God Who he said He decided to obey In 1925 Renunció a su carrera Como atleta He refused his career As an athlete And everybody said to him Estás loco You're crazy Dijo Lo dejo He said I'm going to leave it Porque Dios me está llamando Because God is calling me A las misiones In the mission field Y China me llama And China is calling me Y prefiero obedecer a Dios And I rather obey God Que alego Than my own ego De ganar una medalla Of winning a medal Because I believe that To do in the will of God Is much greater Than to be on the podium Of this earth Today we need Men With those same convictions He traveled to China And there he began to work Preaching the word of God He went there Single There he met A young girl The daughter Of some missionaries It pleased him And how good it would be For the young people To follow these examples And the young ladies also He began to pray for her And the day came When he spoke to her They spoke to the parents And the parents of the young lady said We agree That you guys can date And that can get married But first She has to finish school Because she's going to study To be a nurse It lasts three years And she's not going to study In China She's going to go to Canada And study Can you wait for that? He says I don't care If it is the will of God I'm going to wait And if it's the will of God She will be my wife You don't have to run around there Young lady Just walking around Showing off Showing your attributes No, let us learn To trust in a God Who still Can hear our prayers A God Who is the same Yesterday Today And forever A God who does not change This young girl went to Canada They didn't have social media They didn't have Facebook They didn't have WhatsApp They didn't have social media Everything was written letters They didn't have the postal system Of today And the letter would take a while Could you imagine While he was writing While the letter arrived to port While the ship would come While the ship would travel to China To Canada While she received it Through the postal system And it would finally arrive to her Months have gone by It's so good to wait on God Time went by Because there's not a day That shall not come And there is not a day That shall not be fulfilled Let's learn to wait on God This young girl Finally finished her studies And she arrived to China Once again And they got married And he continued his career As a missionary Two daughters were born In China And in 1937 China was invaded by Japan And the missionaries Their jobs were restricted There was a lot of killings That were horrible The Japanese invasion Was very severe over China They would kill the men They would rape the women There was great pain But in the midst of all this pain This man understood Why God Had sent him to China Because through the message Of Jesus Christ The hearts of these people Was comforted Young man There is a message That is comfort That it is comfort God is preparing you For another time For another moment The pastor was saying that Now the third world war is coming I want to tell you this That it will come Let it come now If it's possible Let it explode today So we can see what we have So we can see what we stand Truly So we can know that If it's true That we do live for Christ To know that If it's true That we can confess The name of Christ In the midst of pain In the midst of anguish In the midst of turmoil Amen En el año de mil novecientos cuarenta yuno In nineteen forty one Japón atacó Pearl Harbor Japan attacked Pearl Harbor Y todos nosotros sabemos Lo que pasó aquí And we all know What happened there Estados Unidos Entró en la segunda guerra mundial United States Entered the second world war Y el El comandante de las fuerzas japonesas And the commander of the Japanese army El almirante The admiral Dijo estas palabras He said these words Hemos despertado We have woken up A un gigante A great giant Que estaba dormido Who was asleep En China In China Todos los misioneros All the missionaries Extranjeros That were from abroad Not from there Fueron llevados A campos de concentración They were taken To concentration camps Este hombre This man Eric Henry Leder Eric Henry Leder Ahora estaba Now he was Preso He was in jail He was bound In a concentration camp Fue separado De su esposa He was separated From his wife Y de sus hijas And from his daughters Pero su ánimo But his State of mind Nunca cambió Was never changed Su visión His vision Y su consuelo Se mantuvo firme Were still firm Porque él decía Ya no vivo yo I don't live anymore Now Christ lives in me Y por cuatro largos años And for four long years Bajo tremenda persecución Under tremendous persecution Humillaciones Many humbleness En ese campamento In this camp meeting Nunca dejó He never stopped Predicar a Cristo Preaching Christ De consolar los presos To comfort those That were in prisons Y de predicarles La palabra de Dios And preach The word of God To them Cuando la guerra Estaba para terminar When the world When the war Was ready to end Él enfermó He got ill Y murió And he died Y pareciera And it seemed like Que su vida se apagó That his life Was turned away Was turned off Pero aunque él murió But even though he died En Escocia In Scotland Toda la nación The whole nation Lloró su muerte They wept his death They cried his death And it was said That No one has done So much For the nation Of China Like this Scottish man Pero su memoria No quedó En el olvido But his memory Was not lost Let forgot In 1980 En los Juegos Olímpicos De Moscú In the Olympic Games Of Moscow Un atleta Escoces A Scottish athlete Ganó por primera vez He won For the first time Los 100 metros planos The 100 meters Un atleta escocés A Scottish athlete 56 años después 56 years later De que Eric Henry After Eric Henry Rehusara correr Refused the run Los 100 metros The 100 meters Ahora estaba en el podio Now he was standing At the podium Cuando se bajó del podio When he got off the podium La prensa lo esperaba The media came to him Y le preguntaron And they asked him A quien le quiere Dedicar su victoria Who do you want To dedicate this victory to A la reina To the queen Al pueblo de Escocia To the people of Scotland A quien le va a dedicar Su victoria Who do you want To dedicate this victory to And this athlete Tomando la medalla De oro En su mano Dijo No quiero ofender A nadie He said I don't want To offend anyone But this medal Se la dedico I dedicate it to A la memoria To the memory Of Eric Henry Henry Lidl Lidl Porque este hombre Hizo más por Escocia Hizo más por Escocia Secretos They found secret Documents Y en uno de esos Documentos Se leía Que en 1944 El gobierno japonés Y el gobierno americano Y el gobierno inglés Acordaron Darle la libertad A Eric Henry Lidl Pero el rehuso Porque atrás de él Había una prisionera Que estaba embarazada Y él prefirió Seguir preso Predicando a Cristo Consolando corazones Antes que Gozar la libertad En otras palabras Él prefería Cumplir el mandamiento Del Señor Que seguir sus egos A quien vas a obedecer A tus egos O le vas a decir Si a tu Salvador Quiero terminar En esta noche Que hizo Que la vida De estos hombres Sea una vida Memorable Sus vidas Fueron memorables Porque estos hombres Vivieron Guiando sus vidas Por cuatro absolutos El primero de ellos Es La honestidad Fueron hombres Honestos Por eso obedecieron A Dios Con transparencia Con claridad El primer absoluto Honestidad El segundo absoluto Vivieron con pureza Su fe Era pura Sus convicciones Eran puras Ellos no iban Buscando gloria Para ellos Ellos no iban Persiguiendo fama Ellos no iban Buscando aplausos Ellos iban Buscando una ciudad Una ciudad celestial Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios En otras palabras Ellos tenían La mirada Puesta En el invisible En el autor En el consumador De la fe En el Señor Jesucristo Podrías decir En esta noche Como el canto De Chris Tomlin Chris Tomlin Te seguiré Podrías decirlo En esta noche El tercer absoluto Vivieron bajo La generosidad Fueron hombres Generosos Lo entregaron Todo Es necesario Que yo mengue Para que el crezca Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo del Hombre Quien me amó Y se entregó Por mí Generosos No se conformaron Solamente Con dar una parte No dieron el 10% Ni el 20% Ni el 30% Ni el 40% Ni el 50% Ni el 50% Dieron el 100% Y más del 100% Lo entregaron todo Por la causa Lo entregaron todo Por la causa Del Señor Del Señor Habrá algún generoso Aquí en esta noche Habrá algún generoso Que pueda aplaudirnos Aplausos A Plácido Domingo A Plácido Domingo Lo aplaudieron Por 80 minutos Se dice Que ese es el aplauso Más grande Que se le ha dado Un hombre Sobre la tierra Pasó en Viena Austria Por 80 minutos Por 80 minutos Aquella gente No paró De aplaudir A un simple mortal Yo creo que en esta noche En este lugar Hay alguien muy grande Hay alguien excepcional Hay alguien extraordinario Hay alguien digno No de cualquier alabanza Sino de suprema Alabanza Hay un Dios Que está buscando Vidas generosas Alguien que sea capaz De decir con el canto Yo le alabo Con las manos Yo le alabo Con los pies Yo le alabo Con la boca Y si yo no le alabo Ni con la boca Ni con las manos Ni con los pies Es porque ya Me fui con el Pero mientras esté aquí Le voy a alabar Con todo mi corazón Alguien que sea capaz De hacerlo En esta noche Alguien que sea capaz De generosamente Alabar a Dios Generously worship God A quien vas a obedecer A quien vas a obedecer A Dios O a tus egos O a tus egos A quien le vas a hacer caso En esta noche Al Señor y a su palabra O a los dioses O a los dioses De este mundo A un artista No es que estos zapatos Los usa Juanes Es que esta blusa La usa Shakira Que bueno que en esta noche Que bueno que en esta noche Nos vistamos de Cristo Porque queremos Parecernos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Vístete de Cristo En esta noche Mientras aplaudes En esta hora Mientras no te quedas callado El cuarto absoluto El cuarto absoluto Es que estos hombres Vivieron Con amor Vivieron con amor La palabra de Dios dice Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu mente Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Con todo tu corazón Oh Dios Necesita hoy Jóvenes Que puedan amar a Dios Con toda su mente Con toda su alma Con todas sus fuerzas Con todo su corazón A quien vas a obedecer A Dios O a tus egos O a tu propio ego A quien le vas a creer A Dios O a su palabra Yo quisiera en esta noche Darle la oportunidad A un generoso Para que en esta noche Diera un paso de fe Para rendir su vida Al Señor Jesucristo Que Dios te está llamando Jovencita Dios te está llamando Jovencito Dios te está llamando Hermana Dios le está llamando Hermano Dios lo está llamando Dios te está llamando Y hasta pastores aquí Dios les quiere hacer un llamado A una ministros aquí Dios quiere a los pastores Que subamos un escalón más Dios nos está llamando A por la fe A crecer un paso más Quizás uno de estos pastores Quizás uno de estos pastores Va a ir a Australia Quizás uno de estos pastores Va a ir a Alaska Quizás uno de estos pastores Dios lo está llamando Dios le está mostrando Dios en esta noche Está llamando Está llamando vidas Si hay que correr Los vamos a correr En esta hora Pero aquí hay espacio Aquí luego espacios En esta hora Habrá un generoso Que pueda llenar Este espacio Aquí hay espacios En este altar Yo creo que cuando Dios Mira este lugar Y ve espacios vacíos Aquí Dios está diciendo Habrá algún generoso Que pueda llenar Este espacio Habrá algún generoso Que sea capaz De llenar este espacio Habrá algún generoso Que sea capaz De llenar este espacio Dios hoy Está buscando Jóvenes Que sean capaces De caminar En sus rodillas Que sean capaces De bajarse Y decirle Señor Te quiero servir Te quiero servir Voy a guardarme Para ti Voy a ser un instrumento Voy a ser un instrumento Para ti Aleluya Dios está llamando A algunos de estos cantantes También Yo sé que a ustedes También es este mensaje En esta noche Algunas de estas voces Que están aquí Dios las está llamando En esta noche Aleluya Dios les está diciendo Quiero que des un paso más Quiero que des un paso más Te estás conformando Te estás conformando Ya me usan Ya me usan Ya estoy en el coro Ya me conocen Dios quiere que te conozcan Más allá Lo importante aquí No es que el hermano Julio Manjarrés Te conozca Lo importante aquí Es que Dios Ponga su vista Sobre mi vida Lo que importa aquí No es que el presidente De Laipul Me conozca Lo que importa aquí En esta noche Es que el Señor Es que el Señor Me conozca Habrá alguien Que pueda llenar Estos espacios Aquí Yo no estoy jugando En esta noche Dios está llamando Alguien allá atrás Aquí hay tres espacios Tres vidas Aleluya Habrá alguien Que puede venir En esta hora Y decirle Señor Yo siento en mí Siento dentro de mi pecho Que tú me estás llamando En esta hora Hay espacios Aquí Que necesitan Ser llenados En otras palabras Hay vacantes Hay vacantes Aquí No me voy a quitar De aquí Hasta que este espacio Que está aquí al frente Sea llenado Por alguien Alguien Que está allá atrás Conforme En la congregación Conforme En el grupo De jóvenes Conforme Conforme Como estaba Lot En Sodoma Y Gomorra Te ríes Cuando echan Chistes sucios Te ríes Cuando hacen Bromas De dobles sentidos Te ríes Cuando llaman A la consagración Hoy Dios Está llamando Hay un llamado Poderoso Hay un llamado Poderoso En esta noche A la obediencia Vamos a llenar Estos espacios Porque vamos a hacer Una oración En esta noche Y yo siento Por la fe Que algo Poderoso Dios está Haciendo aquí En este lugar Diáconos Diáconos En esta noche Líderes De intercesión Yo los necesito Por aquí Adelante Invocando El nombre De Jesucristo Porque se están Rompiendo Cadenas Se están Rompiendo Cadenas En esta noche Hay un canto Que dice Que hay poder En el nombre De Jesús Para cadenas Romper Y hay un ejército Que se está Levantando Y ese ejército Se tiene que levantar De este altar En esta noche Dios cuenta contigo Dios cuenta contigo Joven Jovencita Dios cuenta Con usted En esta hora Dios cuenta Con usted En esta hora Dios cuenta Con usted En esta hora Vamos a invocar En nombre De Jesús Vamos a decirlo Hay poder Hay poder Vamos a decirlo Hay poder En el nombre De Jesús Vamos a decirlo Hay poder En el nombre De Jesús Vamos a decirlo Hay poder En el nombre de Jesús vamos a decirlo hay poder en el nombre de Jesús vamos a decirlo hay poder en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sí, sí de la libertad en esta hora déjelo que se mueva con poder ponga sus manos sobre alguno de estos hombres habrá algún día con un pastor que pueda invocar el nombre de Jesús sobre una vida en esta noche habrá alguien aquí que está diciendo te voy a obedecer Señor te voy a obedecer Señor te voy a servir te voy a servir oh sí Señor me voy a bautizar porque puede que haya jóvenes aquí que aún no se han bautizado en esta noche el Señor te dice que necesitas ir a las aguas del bautismo ese ejército Dios lo está levantando en esta noche en este lugar se está levantando en esta hora en este lugar se está levantando en esta hora en este lugar en este lugar se está levantando en este lugar aleluya vamos a cantar este canto let's sing this song aleluya si Señor hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús yes there is power in the name of Jesus there is power I believe that there is nothing that can avoid tonight that you come to God's presence I dare you tonight to surrender to Christ come on young people come on young people tonight esta noche you have the opportunity to surrender to Jesus this is the night to be spirit when the Holy Spirit aleluya esta es la noche de recibir a new opportunity Señor to receive the Holy Spirit esta es la noche this is the night break every shame break every shame break every shame aleluya break every shame break every shame break every shame si Señor en esta noche está llamando there is an army rising love aleluya there is an army rising love a new life break every shame oh es el crésito de Dios vamos a estar en pie los que están aquí en el atleta y vamos a levantar nuestras manos ¡Vamos! 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 Hay poder en el nombre de Jesús 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 Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Hoy se caen todas las cadenas Aleluya Hay inmenso poder en el nombre de Jesús Hay inmenso poder en el nombre de Jesús Hay inmenso poder en el nombre de Jesús ¿Por qué no aplaudes un momento a la presencia del Señor? Y abres tu boca, aleluya Y tú dices hay poder en el nombre de Jesús, aleluya Dile, hay poder en el nombre de Jesús Toda cadena se rompe esta noche Oh, se levanta un ejército esta noche Aleluya al ejército Que el Señor está levantando, aleluya Aleluya, está aquí esta noche Oh, para hacer grandes cosas para Él Para levantar la bandera del Evangelio Y para decirle a este mundo Que solamente en Él hay vida Y en Él hay esperanza, aleluya Aleluya Oh, recibe hermano Mientras tú aplaudes That's before You And 꿈 Sor Am 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 Gracias. 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 Autorito, consumador de mi fe, eres para mí Puedo descansar, nada me robará la paz Mi mirada está fina en ti, no se desmarará He rido a ti, Jesús, soy tu Mi corazón vivirá por ti Mi vocía es tu voluntad, mi vocía es tu partida Mi vocía es tu dirección, mi vocía es oír tu voz Mi vocía es tu voluntad, mi vocía es tu partida Mi vocía es tu voluntad, mi vocía es tu partida Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí, Señor Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí, Señor Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí, Señor Mi vocía es tu voluntad, mi vocía es tu partida Mi vocía es tu dirección, mi vocía es tu voz Mi vocía es tu voluntad, mi vocía es tu parte, mi vocía es tu dirección Mi vocía es tu voluntad, mi vocía es tu voz Si, Señor Amén Decimos sí a la voluntad de Dios Levanta tus brazos hermano Oh bendemos gracias a Dios por su presencia Por su palabra En esta hora Señor gracias Por tu palabra enviada Señor Aleluya porque nos has hablado al corazón Nos has hablado Señor Nos has dado lo que necesitamos Gracias por tu presencia Señor Gracias Señor Aleluya por cada hermano Que está aquí con nosotros Para adorarte, para exaltarte Señor Agradecemos Señor Tu presencia y tu palabra Te pido Señor que nos lleves con bien Señor a los lugares Danos una noche Aleluya descanso Señor Para mañana venir a adorarte Para mañana venir a exaltar Tu nombre Señor En el nombre de Jesús Hermano si quiere quedarse un tiempito Cantando bien pueda Si usted necesita irse también Dios le bendiga Los maestros de la escuela dominical Que van a estar sirviendo en la convención El departamento de la escuela dominical Los solicita en el segundo piso El departamento de la escuela dominical Talano de la escuela dominical Del departamento de la escuela dominical Gracias.